El Departamento del Cesar continúa en alerta roja. El Instituto Cardiovascular del Cesar se declaró en emergencia hospitalaria. El Instituto Cardiovascular del Cesar ha realizado una extensión en su capacidad para poder hacer la atención de los pacientes sintomáticos respiratorios. Esa extensión que hicimos ya está copada. Nuestra unidad de cuidados intensivos que pasó de 12 camas a 18 camas ya está llena. La unidad de cuidados intermedios que aumentó en 8 camas más ya está llena. Nuestro servicio de urgencia que también aumentó de 5 camas respiratorias a 21 camas respiratorias ya también está llena. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a nosotros nos llega la urgencia un usuario en malas condiciones que están llegando y requiere de inmediato una unidad de cuidados intensivos o una unidad intermedia, no tenemos cómo ofrecérsela. Entonces, a eso le llamamos nosotros que hay una sobrepoblación de la capacidad instalada que nosotros tenemos. Y por eso, nosotros como institución levantamos nuestras manos e informamos a la comunidad que no tenemos en este momento cómo resolver esa situación. El panorama se torna gris en el municipio de Valledupar y el departamento del Cesar. Las cifras de contagios por COVID-19 van en ascenso, mientras la ocupación de camas UCI para pacientes contagiados llegan al tope y mantienen ese territorio en alerta roja. Nosotros a diario recibimos remisiones de la Guajira, que nos toca negarlas porque no tenemos la cama para ofrecerla. De los diferentes municipios del departamento, no hay la capacidad hospitalaria para atenderla. Entonces, es importante por parte de la comunidad, el acompañamiento de la comunidad en la prevención de la transmisión. Nosotros, independiente a que estén en Valledupar 10, 20 clínicas, no va a existir capacidad en la medida en que no exista la disciplina en la comunidad. Ya, seguimos viendo las parrandas, la gente sale en las mañanas a caminar y a trotar sin tapabocas, grupos de personas haciendo ejercicio sin tener las medidas ni las distancias. Entonces, todo esto afecta los paseos familiares. Usted ve los balnearios de todos nuestros municipios llenos de personas departiendo. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una realidad. Este tercer pico nos ha golpeado peor que los dos picos anteriores. Estamos en una margen con una población joven que está enfermándose porque ya hay una vacunación importante en la población adulta mayor. Entonces, por favor, el llamado nuestro es a la conciencia por parte de la comunidad a participar todos en el autocuidado porque no va a existir capacidad instalada en ninguna institución si seguimos en esta indisciplina. El Instituto Cardiovascular del Cesar se declaró en emergencia hospitalaria al llegar a su máxima capacidad de atención en los servicios de hospitalización, urgencias y cuidados intensivos para pacientes con sintomatologías respiratorias. A través de un comunicado, la institución expresó la demanda de los servicios de la clínica superó el 100% de su capacidad para pacientes con sintomatologías respiratorias. La directiva del Instituto Cardiovascular del Cesar agradece a todo su personal, quienes aún bajo las circunstancias continúan comprometidos con la excelencia en la atención en salud. A su vez, hacen un llamado a la ciudadanía al autocuidado para evitar que el virus se siga propagando en el departamento. Sugerimos a los usuarios que a la medida de las posibilidades, hagan uso de las alternativas que tienen las aseguradoras en salud para brindar atención en casa o teleconsulta, según criterio médico, se lee en el comunicado. Entre las medidas que seguirán será expandir sus camas de UCI y las de observación en el servicio de urgencias, cierre de un quirófano y restringir los servicios ambulatorios que se venían presentando, según la declaratoria de alerta roja y medidas para contener y mitigar el riesgo de nuevos casos de COVID-19. El personal de los servicios suspendidos será trasladado a hospitalización, urgencias y UCI como apoyo. Indiscutiblemente si estamos notando esto, que en la primera hora y segunda la mayoría de la gente era mayor de 60 años. En estos momentos tenemos hospitalizados, entubados pacientes entre los 30 y 40 años, hay varios, que esto no lo vimos en los primeros picos. Sí, se habla de unas mutaciones que han habido, no podemos comprobarlas acá, pero viendo esta situación yo creo que es muy factible que eso esté sucediendo ya en la ciudad. Entonces, estos son pacientes que por ser más jóvenes van a dar más lucha al virus. Entonces, son pacientes que van a demorar mucho más en la batalla de tratar de salir. Entonces, eso también nos hace que las camas demoren más tiempo ocupadas con un solo paciente. Y eso es lo que estamos viendo y por eso estamos en el punto de que no sabemos qué hacer con el número de pacientes que tenemos hospitalizados, que ya tenemos más del 100% de nuestra capacidad. Entonces, esto indiscutiblemente, a pesar de que se está vacunando y se está tratando de hacer lo correcto que es eso, si la gente no hace las medidas de seguridad que tenemos que hacer, vamos a perder la batalla. Esto es imposible. Y sobre todo, que está atacando a la gente joven, que es la que menos se cuida, porque cree que no les va a pasar nada. Y eso es el llamado que no solo está atacando a los mayores de 60 años. Por favor, hacen todas las medidas. Usted sale a la calle y cuántas personas no ve sin tapabocas. Eso es muy común. Ellos creen que no les puede dar. Entonces, los invitamos a toda la comunidad al lavado de manos, al no reunirse ni con los familiares. Porque es que a veces los sobrinos, los nietos, llegan a la casa y esos son los que contaminan porque de pronto no tienen síntomas. Y la gente no entiende eso. No se puede aceptar a nadie, ni al hermano, ni al tío, ni a nadie. Hay que cuidarnos y los invitamos a eso porque no sabemos qué hacer. Ya esto está tocando fondo y es la hora de que debemos de actuar para ver si disminuimos esta agresividad que tiene el virus. Uno todos los días se despierte y es la angustia porque por el solo hecho de ser médico no significa que nosotros los sentimientos los tenemos. Uno llega y ve esa angustia de esos pacientes. Entonces, cuando ve uno en la calle a alguien sin tapabocas, se puede imaginar cómo se siente uno de saber lo que está viviendo uno en las instituciones y la gente cree que esto es mentira. Entonces, se le da una tristeza porque uno como médico trata de hacer todo lo que puede y desafortunadamente este es un virus que a veces es como ganarse la lotería. Unos se salvan y unos se las ganan y unos no. Porque no es como otras enfermedades que uno sabe a qué se va a tener. Aquí muchas veces, a pesar de que salga todo lo que hay que hacer, el paciente fallece y uno no tiene nada que hacer. En el departamento del César se registra un total de 45.797 contagios por COVID-19 y 1.342 muertos, seis más que los reportados en las últimas 24 horas. En Valledupar, los positivos suman 32.677 y 708 decesos. Ante esta situación que se está viviendo por el alto índice de contagios, las autoridades locales y departamentales han decretado medidas restrictivas que incluyen toque de queda nocturno, pico y cédula y el confinamiento total durante el fin de semana. Estarán vigentes hasta el lunes 26 de abril y su extensión dependerá del comportamiento de la pandemia.